Estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años. Y Empresas Melón, como un vecino más de La Calera, ha puesto en marcha una serie de actividades que están dirigidas a prevenir la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad. Un ejemplo de ello es el operativo de sanitización de calles y espacios públicos que estamos realizando con nuestros camiones Mixer por diferentes lugares de la comuna. Este operativo puso a disposición 10.000 litros de agua clorificada, las cuales permitieron realizar un lavado de calles, pasajes y plazas en los sectores de calle Carrera, desde Lautaro, sector del hospital, entorno de la planta y plaza cemento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!